El código QR es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos, creado en Japón en 1994. Pero actualmente, el uso masivo de Internet y la popularidad de los celulares inteligentes y tablets lo han hecho resurgir. Para entender cuál es el mensaje de un código QR, debemos bajar a nuestro teléfono una aplicación que permita su decodificación. Luego tenemos que enfocar el código con la cámara del celular. El programa lo escanea y entrega la información contenida en él. Esa puede ser generalmente textos y vínculos a páginas web. En resumen, el código QR evita introducir la dirección en un sitio web abriéndola automáticamente, vinculando el mundo real con el virtual. Otra gran ventaja de implementar estos códigos es que su creación, a diferencia de los códigos de barras, es completamente gratuita a través de sitios de Internet. Los códigos QR están siendo utilizados actualmente para compras online, cupones de descuento, publicidad, información para el consumidor, tarjetas personales, etcétera, etcétera.